El plebiscito tiene una trascendencia enorme para nosotros, ya que abre las puertas para que podamos optar a la recuperación de la democracia. Lo más allá de la recuperación de la democracia también tiene que ver con la recuperación de las libertades, tanto civiles como sociales, en un país que venía siendo ampliamente coaptado y coartado por la violencia de Estado. Eso es un primer punto. También tiene mayor profundidad el hecho de que en términos políticos la recuperación y el inicio de un proceso de fortalecimiento democrático que se lleva a cabo a través de distintos gobiernos comienza a través de este punto en particular. Y también el proceso, para mí, importante que tiene que ver con un proceso económico, de expansión económica, otorgado por la misma recuperación de la democracia.